muy buenas amigas y amigos del canal hoy traemos tristes filtraciones porque parece que ya se desveló el nombre del participante que hoy abandonaría masterchef celebrity 3 tras juan balinas se supo quién es el próximo participante eliminado de masterchef el programa de cocina de telefe que conduce santi del moro masterchef celebrity atraviesa un momento sumamente vibrante que sin dudas le genera mucha expectativa a miles de televidentes y fanáticos este domingo a través de la pantalla de telefe un nuevo participante quedará eliminado curiosamente en las últimas horas se filtró quien se va del famoso certamen culinario como cada gala de eliminación aquellos famosos que tienen el lantar negro deberán sobrepasar varias pruebas complejas para evitar quedar afuera del reality también vetular donato de santis y martín de i serán los jurados principales mientras que santiago del moro será el conductor que se encargará de anunciar los concursantes que quedarán afuera del certamen curiosamente dole y ligoyen habría terminado ya su participación como reemplazo del tano hasta el momento los eliminados del programa son yoga héctor enrique gaston sofrite denis dumas titi fernández la tigresa cuña juariu charlotte canigia nuevamente la tigresa cuña y los que deberán evitar la eliminación esta noche son son luisa albinoni barbie veles catherine full up tomás fonsi y ernestina padez sorprende la aparición de luisa albinoni quien había tenido excelentes devoluciones por parte del jurado en las últimas galas y también ernestina padez que está haciendo un reemplazo de joaquin levitton la verdad que entrar y apenas llegas ir a la gala de eliminación es cuanto menos cuestionable pero finalmente quién se va de masterchef este domingo de acuerdo a lo que trascendió en los últimos días en las redes sociales se conoció el décimo participante eliminado sería nada más ni nada menos que tomás fonsi curiosamente el reconocido actor es uno de los favoritos de sus fanáticos y fanáticas del programa de telefe por lo que ya hubo reacciones y enojos en las redes sociales si querés ver hoy la gala de eliminación y comprobar por lo mismo o vos misma si estas informaciones son correctas el reality de cocina de la televisión abierta argentina se transmite de lunes a jueves a las 9 media de la noche pero más precisamente hoy la gala de eliminación será a las 10 de la noche cuáles son los premios que podría llegar a perder hoy tomás fonsi el ganador de masterchef celebrity 3 se llevará a un premio de un millón 500 mil pesos y un año de beca para estudiar en un prestigioso instituto de gastronomía argentina así que me interesa saber tu opinión la verdad es que si esto está tan bien hecho como siempre dicen no debería no deberían haber este tipo de filtraciones así que esperemos que sea mentira hace unos meses hubo una filtración de que se iba charlotte o alex no me acuerdo muy bien porque en esos momentos yo todavía no informaba a la gente de absolutamente nada así que sólo me informaba para mí y resultó ser que esa información fue falsa porque al final no se fue uno de los canigias se fue otra persona esperemos que contó más que es tan querido y además un valor importante para el certamen se quede también y que se vaya otra persona me interesa saber tu opinión te leo en los comentarios y te invito a que te suscribas lees like activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima